Trabajando en beneficiar a jóvenes alumnos de centros educativos con talleres vocacionales, la Municipalidad de Usulután, en alianza con la Universidad Gerardo Barrios y el Instituto Nacional de Usulután, imparten clases de reparación y mantenimiento de aires acondicionados a 21 jóvenes estudiantes del INU, abriéndoles oportunidades de superación al proporcionarles la enseñanza de un oficio y puedan así mejorar la economía de sus familias. Así trabaja Miguel Jaime Piedra, en alianza con las instituciones, apoyando a los jóvenes alejados del flagelo de la violencia. Porque trabajando juntos y con piedra, ¡ganamos todos!